Bienvenidos todos al conversatorio de Festival Visibles en su segunda edición, Curundú. Nosotros está Jocelyn Wurst, quien responderá las preguntas del conversatorio a continuación, después de exponer su documental. Mi nombre es Jocelyn, Jocelyn Wurst, tengo 23 años, pertenezco a la dinastía de las Wurst. Somos un grupo de chicas, algunas diseñadoras, maquillistas, algunas cosas. Y en mi caso, soy reina de belleza, fui a la Miss Air en el 2018 y en el 2019 la chica Belé G, la actual reina de la discoteca. Bueno, mi historia tiene un poquito de todo. Bueno, a los 17 años me fui a casa con la ilusión de ser independiente, de no tener que rendir más cuentas a nadie, o más bien no tener que ocultar mi verdadera identidad. Puesto que por vivir con mis familiares y demás, por temas de respeto, yo no me atrevía como a liberarme y a ser quien soy. Y pues así, de Jocelyn, yo siento que si no me hubiese ido de casa a esa edad, quién sabe, no me hubiese atrevido a hacer la transición. Mi llegada a la ciudad no fue fácil. Al principio hubo muchas pruebas. De hecho, yo dormí tres días en un parque, en el Parque de la Cinco de Mayo, porque no tenía dónde estar. Luego llegué aquí a Curundú, conocí a las chicas. Ellas me hablaron de acá, de Curundú, me dijeron que me podían brindar apoyo. Yo, los primeros meses, la primera semana viví en un hotel, pagaba 15 dólares la noche, no era fácil, tenía que conseguir a diario. Vivía bajo la presión de que si no tenía para para el día me podían dejar afuera y no me daban las pertenencias. No era fácil, pero bueno, poco a poco entendí de que si quería estar mejor, necesitaba ahorrar. Fue ahí donde empezaron mis primeros sueños de ahorrar, tener una estabilidad y ya no tener que estar con la incertidumbre que sería ni al día siguiente. Tomando en cuenta que lo que nosotras nos dedicamos no es algo estable, lo cual no nos genera seguros ni nada. Si nosotras no ahorramos, nos gastamos el dinero en momentos de emergencias, no vamos a tener de dónde. Entonces, uno ahorra ya no tiene la factibilidad de de pronto poder emprender, alquilar, viajar. Lo más importante es ahorrar. Mi primer alquiler fue aquí en Curundú, de hecho. Viví con una muchacha, me voy a omitir el nombre, en la cual al principio estuvo bien, luego tuvieron problemas y yo me tuve que ir, viví en otra casa. O sea, eso te decía, cuando yo tenía 17 años, hasta los 19, que en realidad me establecí, que en realidad alquilé mi propio apartamento, empecé a comprar mis muebles, ya ahorraba más a menudo y ya estaba como que un poco más centrada en las cosas. Yo provenía de un ambiente tranquilo, por decirlo así, porque acá en Curundú de pronto la vida es más acelerada, hay más maleanterías, hay drogas, hay violencia y del lugar de donde yo venía no era así. Fue difícil estar en un ambiente hostil, muchas veces me encontré con discusiones, peleas y a veces sin saber qué hacer. Cuando me mudé, yo llegué temerosa, pensando que de pronto los vecinos me iban a rechazar o que me iban a discriminar, tomando en cuenta que aquí en Panamá es muy normal la discriminación. Pero me sentí fabulosa de ver que los vecinos me incluían, me reconocían como chica, me llaman por mi nombre, yo a Selin no usan adjetivos ni calificativos para dirigirse hacia mí. Y no hay nada más grato que sentirse aceptado o no sentirse rechazado. Nosotras las mujeres trans también tenemos la capacidad de llevar a cabo muchos proyectos y sacarlos adelante. Lo único que me mantiene firme con el pie en el renglón son mis sueños. Todos los días uno se levanta con sueños nuevos, metas nuevas y uno tiene que seguir adelante independientemente de la situación por la cual estamos pasando. Al final del túnel hallaremos la luz. Quiero agradecerles a todos ustedes por la oportunidad que me brindaron de escucharme, de pronto escuchar un pedazo de mi historia y hacer que todos la puedan conocer. Me gustaría decirles que siempre luchen por sus sueños, que siempre sean fuertes, siempre se mantengan en la fe con Dios y que no se dejen deprimir por las cosas que pasen. Siempre va a dar uno una solución, lo único que no tiene solución es la muerte. Y respeto para todos, el respeto es lo más importante. Y esa fue la entrevista con Jocelyn Woods. Ella es una chica trans de raíces colonesa, reina de belleza de la comunidad de Curundú, que pertenece a una familia de transformistas. Un grupo de jóvenes diseñadores y artistas LGBT de la discoteca BLG. Jocelyn ha ganado títulos como Miss Earth, Error Gay 2018, señorita BLG Universo 2019, y hoy nos hablará de su vida, más allá de lo que podemos contemplar en redes sociales y fotografías. Jocelyn está aquí con nosotros. Jocelyn, ¿hay algo que quieras compartir con el público? Buenas noches. Bueno, buenas noches, siempre que te doy gracias por la oportunidad. Sí, puedo compartir de que la experiencia ha sido linda en cuanto a todo desde que me fui de casa, pero tampoco ha sido fácil, no te voy a decir que todo ha sido flor de roja. Paso a paso me he tenido que enfrentar con la vida, luchando por mis sueños, que he obtenido algunos y todavía estoy trabajando en otros y así tomando en cuenta lo de la pandemia. que no tienen todo paralizado, pero en cuanto a lo demás, sí, todo bien. Jocelyn, ahora mismo estamos recibiendo preguntas de las personas que están conectadas viendo el festival. La primera pregunta que tenemos es de Ruby Quintana, quien dice, me gustaría saber cómo las mujeres trans consiguen acceso para el tratamiento hormonal por el tema del ahorro en tu entrevista, suena a que son carísimas. Bueno, en realidad no es carísima. De hecho, hoy en la tarde yo fui al supermería y en la farmacia yo me compré una dosis de mi hormona de este mes. Por lo general las chicas en Panamá hay que ser sincera y decir que se auto hormonizan, se automedican la hormona para inyectarse, pues, o sea, no es que yo vaya a un endocrinólogo como realmente debería ser, si te digo eso es mentira. Yo compro mi inyección en la farmacia y una vecina me la inyecta y así recibe el escambio. Pero de ahí a allá no tengo ningún control así médica ni nada. Es muy importante que respondas a estas preguntas de forma tan sincera y espontánea. Por suerte, contamos con Venus Tejada, que es directora de la APPT aquí en Panamá, una fundación que se dedica a apoyar a mujeres trans de forma médica, psicológica, legal y laboral. Venus, ¿puedes escucharnos? Sí, es correcto. Sí las estoy escuchando y les puedo decir un poquito más de lo que está diciendo la compañera Jocelyn. Efectivamente el Estado nos debe prever lo que es el endocrinólogo totalmente gratis. No lo está haciendo, estamos luchando para con eso, ¿verdad? Porque entonces estaríamos pasando la misma situación como Jocelyn. Hay muchas compañeras que van a un supermercado, una farmacia y compran una dosis de hormona, y puede ser que no sea la recomendable para su cuerpo, porque con el tiempo empiezan a sufrir problemas con lo que es el hígado, ¿verdad? Le puede producir incluso una cirrosis hepática por estar tomando medicamentos no adecuados para su cuerpo. He escuchado muchas compañeras que dicen que toman una pastilla en la mañana, otra pastilla en mediodía, luego en la noche, ¿verdad? Y siento que ya lo primero que deben saber cuando no están tomando los medicamentos es una, una por día. Menos es más. Mientras más tomes, solo te hace efecto una sola dosis. Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Y efectivamente, sí son caros, sí son caros los medicamentos adecuados para la hormonización son caros. Lo que pasa es que lo que hacemos es, lo que hacemos es comprar, son anticonceptivas femeninas. Y realmente estas anticonceptivas femeninas nos ayudan un poquito. No es lo adecuado. Ojo, no es lo adecuado, porque para eso sí hay un tratamiento adecuado. ¿Venos? Exacto. La primera vez yo fui a una clínica y traté de contactar con un endocrinólogo, pero me mandó una lista de exámenes extensas de todas las hormonas del cuerpo, como para ver cuál era la dosis adecuada que yo necesitaba. Y se me hizo muy costoso, como dice Venus. Y por eso ya yo opté por comprar mi inyección en la farmacia y inyectarme mi hormona por acá. Pero obvio, me gustaría que hubiese servicio de salud gratuito para nosotros las chicas, que se pudiera tener una clínica y nos atendieron endocrinólogos, así como bien también existen las clínicas amigables. Venus, respecto al tema de los endocrinos y las clínicas amigables, tenemos información de que en San Francisco de la Chorrera se solía dar atención hormonal a las mujeres y hombres trans de Argentina. ¿Puedes contarnos un poco sobre qué sucedió con la clínica? Sí, exactamente. En el Centro de Salud Alto de San Francisco, en La Chorrera, se brindaba el servicio de hormonización. Lo daba realmente, era una doctora de medicina general, en la cual ella sí tomó un curso para poder dar este suministro de hormonas a las compañeras trans, ojo, y a los hombres trans también, ¿verdad? Y estaba dando muy buen efecto. ¿Qué sucede? En Panamá existe un gremio médico, que son los tecnólogos médicos que a veces no nos dejan hacer las pruebas de VIH ni los testeos en ningún lugar porque no somos médicos, ¿verdad? Y también está el cuerpo o el grupo, el gremio de endocrinólogos que quisieron demandar a la doctora, donde ella seguía con esa praxis. Más bien estos medicamentos que se están brindando o la atención es carísima lo que ofrecen los endocrinólogos porque es carísimo. Y es como dice la compañera Jocelyn, te mandan un listado de un testeo hormonal que tú te tienes que hacer y ese testeo hormonal no es barato. En el Centro de Salud, como yo le digo, Alto de San Francisco, si se estaba brindando la atención, se estaban mandando a hacer los exámenes requeridos para ver cómo estaba la función en tu cuerpo. Los endocrinólogos se dieron cuenta y tuvieron que eliminar eso. Ahorita mismo está pausado. Si quisiéramos que los médicos de medicina general empezaran a dar estos talleres para que aprendan el tema de la hormonización y no solamente los tecnólogos médicos, sino medicina general. ¿Han habido reuniones o algún tipo de convocatoria de parte del gremio de endocrinólogos aquí en Panamá para resolver ese tema o no hay ningún tipo de interés? Ellos no tienen el interés para que otro colega ofrezca este servicio. Si no son ellos, no son nadie. Y eso es lo que nos está dificultando aquí en Panamá en muchas situaciones. Las leyes están muy cerradas para con esto. Sé que estamos luchando para que se abra el compás, para que se abra el compás, porque aquí en Panamá fueron dos doctores de medicina general para la clínica La Condesa en México para poder saber cómo es el tema de la hormonización de las compañeras y de los hombres trans. Y entonces estamos perdiendo este recurso humano porque los tecnólogos, los endocrinólogos, perdón, no permiten que otra persona dé estas hormonas. Muchas gracias, Venus. Aquí tenemos otra pregunta para Jocelyn. Jocelyn, la pregunta dice ¿En algún momento has tenido un trabajo? ¿Cómo lograste conseguirlo? Bueno, sí. Hace, eso de hace como dos años y medio, yo estuve trabajando en la asociación PASMO. Es una asociación similar como APTT que se dedica, o se dedicaba a un auto en conocimiento de los maxistas. Realizábamos pruebas, hacíamos jornadas, íbamos en todos los barrios tratando de buscar las pruebas positivas y demás. A mí me encantaba. Yo lo hacía abnegada, me fascinaba, yo iba para todos lados, organizábamos y encontrabamos los positivos. De hecho, me ayudó bastante a mejorar mi relación con las chicas trans de la calle y todo lo demás. Pero al final, yo decidí como apartarme y yo misma renuncié, para serte sincera, porque ellos me exigían de más. Trabajamos con metas, les explico. Trabajamos que digamos que en el mes de febrero teníamos que tener 100 positivos. Pero si en el mes no encontrabas los 100 positivos, ellos te decían en la sala de juntas, frente a todos en la reunión mensual, que tu trabajo no era eficaz, que no estabas trabajando como requería, sin importar todo el esfuerzo que yo hacía. Así yo hubiese hecho 500 pruebas, 20 positivos, ellos no le eran suficientes. Ellos querían 500 pruebas y 100 positivos. Entonces, ahora como yo les decía, yo tenía que tener como un detector para saber quién era positivo, quién era negativo y así poderlos complacer. Y al final quedé trabajando bajo presión. Y yo no estaba acostumbrada, ya no me sentía cómoda, ya no lo disfrutaba. Y al final del día yo siento que el trabajo de uno, uno debe disfrutarlo. Y pues por eso yo renuncié. Pero sí, me encantó la experiencia. Era muy bonito tener responsabilidades, sobre todo el seguro, que era muy beneficioso. Pararme temprano y ya sentirme como más integrada en la sociedad y trabajar y así, como todo el mundo a la hora del almuerzo, todo era muy chévere. Pero solo por eso yo decidí apartarme. No te voy a negar que luego de que yo renuncié ahí, yo seguí buscando en otros sitios, que ya no tenía nada que ver con chicas trans ni nada, sitios normales, pero ahí sí ya me cerraron las puertas, que por ser trans y todo eso. Excelente respuesta. Y queremos agradecer a Mónica Andrea González, a Ginette López y a Sasha por sus bonitos comentarios. Vamos a pasar al siguiente documental. Este es el documental de Álvaro. Buenas, mi nombre es Álvaro Chaverra y soy de la comunidad de Curundú. En mi comunidad hay muchos obstáculos para las personas. Uno, porque han sido muy discriminados por el lugar que estamos viviendo. Por eso hay personas que no han sabido salir adelante. ¿Por qué? Porque no han tenido los recursos para estar en un colegio. Porque hoy en día muchas personas se lo lamentan el no estar en una escuela. Para los curundeños estudiar es un lujo por la economía. Viendo la situación de mi corregimiento de Curundú, hay muchas personas que hoy en día no tienen un estudio. Yo quisiera que apoyaran a la comunidad de Curundú, a chicos, jóvenes y personas adultas. ¿Por qué? Porque la comunidad de Curundú tenemos muchas, pero muchas situaciones. Conocí el tema de una chica. Que la chica se me acercó y me dijo, Álvaro, quiero seguir adelante. Álvaro, quiero seguir adelante. Quiero seguir mi escuela. Yo le dije, bueno, yo te voy a apoyar. Alesto, Alesto, no tenga impedimento. Que yo sé que haciendo un impedimento no vas a salir a la escuela. No vas a seguir tu escuela. Pero sigue tu escuela. Y hoy me orgullo de ver a esa chica. Que esa chica se había viajado en un lugar tan lejos de estudiar. Y me orgullo de cada vez que yo la veo. Porque es una chica que ha sabido esquivar las barreras. Pero una chica como esa se necesita aquí en Curundú. En Curundú necesitamos muchas cosas, muchas fundaciones. Porque hay muchos niños, muchos chicos y chicas que tienen un talento espectacular. Como podemos ver, la danza Congo, la danza indígena. Muchas culturas que queremos explotar. Que hoy últimamente dicen que en Curundú no hay un folclore. Pero sí hay un folclore y hay un crisol de raza. Aquí hoy sabemos que hay jóvenes y chicos y chicas que saben bailar Congo. Bunde. Música afrodescendiente. Reggaetón, danzal, salsa. Y aquí habemos muchas personas que sabemos de mucho folclore. No pudiera haber jamás una pared invisible para mí. Porque siempre he luchado. Y he soñado de seguir adelante. Porque siempre he dicho, nunca tengas algo invisible por delante. Siga adelante con la cara en alto. Y le doy gracias a Dios. Que él fue uno de los primeros pilares que me enseñó a seguir a ser perseverante. Y le doy gracias a Dios. Que ahora mismo estoy en un grupo folclórico muy reconocido en Panamá. Sí se me hizo difícil. Sí se me hizo difícil. ¿Por qué? Porque teniendo yo una pareja. Sí, él me dijo. El día que tú me llegarías a dejar. Lo primero que hiciera es decirle a tu mamá. Yo estaba trabajando y yo llego a mi casa normal. Con mi ropa de trabajo normal. Y dice mi mamá, quiero que te sientas en el sillón. Y quiero decir que dime la verdad si eras honorable. Y yo le dije a mi mamá, sí soy. Y hoy le doy gracias a Dios que mi mamá se está tal como soy. Y no tengo impedimento. Que todos mis familiares me quieran tal como soy. Mi nombre es Álvaro Chaverra. Soy de la comunidad Curundú. Soy visible. Esa fue la entrevista con Álvaro Chaverra. Un joven gay del sector de Curundú. Ahora, hay muchas preguntas todavía respecto a la entrevista con Joseph. Y por temas de, por así decirlo, oportunidades. No podremos conversar con Álvaro. Pero podremos tomar la opinión de Joseph y su perspectiva en cuenta. Jocelyn. ¿Qué nos puede decir sobre los cambios que han habido económicamente y en el estado de ánimo de las personas de Curundú durante la cuarentena? Bueno, cabe destacar que las personas en Curundú, la mayoría, viven del día a día. Algunas venden fritura, las que no venden fritura, venden su número, etcétera. Pero siempre es la reducción del día a día. Ahorita con la cuarentena y todo ha estado paralizado. Las personas se han desesperado. Hasta en mi caso, yo también dependo muchas veces del día a día. Las deudas, las personas que pagamos alquileres y demás. No ha sido fácil. Bueno, pero yo en mi parte recibí una pequeña ayuda de parte del gobierno. Estos fueron los bonos solidarios. Recibió dos veces. Pero han habido personas que la han tenido muy dura. Recuerda que hay familias que tienen hasta 5, 6, 7 niños. No es nada sencillo. Yo en mi caso soy sola y por eso me abastezco un poco más y la llevo ahí más al suelo. Pero no es nada fácil. Estar acostumbrado a todos los días en el currota. Y sobre todo a las personas de Curundú que les gusta su fiesta los fines de semana. Que la venta de comida, la venta y ahora todo paralizado. No ha sido nada así. Siento que hasta por eso se ha elevado un poco la violencia en el barrio. Hay más intolerancia. Las personas están agresivas por todo esto. Muchas gracias, Jocelyn. Venus, desde tu perspectiva como directora de una organización. ¿Sientes que el bono solidario de 80 y 100 dólares es suficiente para abastecer a una familia? Mira, desde mi punto de vista no. Desde mi punto de vista no porque todo ha subido en el supermercado. Hoy día tú vas al supermercado y está todo encarecido. Siento que los empresarios se han beneficiado y se han alagartado en estos momentos de lo del COVID-19. Puesto que yo voy a los supermercados y yo lo veo todo más caro. 80 dólares ya no alcanza ni siquiera para una sola persona. ¿Tú piensas que va a durar 15, 20 días? No, es falso. No dura. No dura. Yo creo que el Estado tiene que ponerse, como quien dice, ya a manos llenas y dar. Dar al Estado panameño porque la situación del COVID está incrementando, como dice Jocelyn, lo que es la violencia en los barrios. Yo escucho compañeras trans que dicen que ellas prefieren tener COVID que morir de hambre. Así que ellas salen a ver qué consiguen al día a día. Y eso es totalmente peligroso cuando somos una población de mayor alto riesgo. Muchas gracias por tus aportes, Venus. Tenemos preguntas en la sección de comentarios. Sasha dice, Jocelyn, ¿cuál es tu trabajo ideal? Como una joven que desea superarse, ¿qué te hubiese gustado ser? Jocelyn, prende el micrófono. El micrófono. Disculpe. Mi trabajo ideal siempre yo lo imaginé como siendo dueña de mi propio emporio, de mis negocios, yo misma administrarlo. Por eso me gustaría tomar la carrera de administración, de empresa y, ¿por qué no, negocios internacionales? Pero vuelvo y caemos en lo mismo. Aquí en Panamá la falta de oportunidades es algo que a mí es otra, a las chicas trans, nos detiene, nos corta las alas de una manera que tú no te imaginas. Y es difícil, es difícil ver que personas igual que tú tienen oportunidades, acceso a los derechos que cualquiera debería tener. Y nosotros por ser chicas trans nos vemos limitadas y muchas veces por eso vivimos a veces intimidadas o a la defensiva. Y tras fondo de eso no saben el todo. Pero sí, mi trabajo ideal sí sería administrando mis propias empresas, ayudando a las chicas, dándoles trabajo a todas para que podamos vivir tranquilas y tener esperanza a una vejez tranquila. Porque no es sencillo. Yo que trabajo en las calles y demás, no es fácil ver a las chicas ya más adultas, digamos de la edad de Venus. A Venus por lo menos ella tiene su estabilidad porque ella trabaja allá y tiene todos esos accesos. Pero hay chicas de la edad de Venus y más adultas que todavía tienen que salir a las calles. Y yo me pregunto qué están haciendo hoy en día. Josely, me llémate vieja. No, mi amor, jamás no digas eso. Ay, qué pena. No, madre, jamás. Tú sabes que yo te quiero bastante. Tú has sido un pilar para todas nosotras, una consejera. Sí, todas nosotras te apreciamos. Siempre hablamos belleza de ti. Sabemos que no siempre tienes la facilidad de apoyarnos a todas como tú quisieras. Pero de mi parte yo he visto que tú siempre estás ahí para cuando uno te le... Gracias, Josely. Y de parte de todas, igualmente me gustaría agradecerte por esa mención y con el fervor con el que llevas esa misión de activismo y todo lo demás por los derechos de nosotros. Es muy importante la hermandad entre las mujeres trans, ya que si entre nosotras mismas no hemos podido apoyarnos y llevar nuestro mensaje hacia los estratos más altos, ¿quién podría hacerlo por nosotras? En la sección de comentarios, Angel pregunta, ¿cómo les ha afectado la salida en base a género? ¿Sienten que es una ruleta rusa salir al supermercado o no? Pues claro, claro, la salida por género nos ha afectado. Y desde el primer día, primero de abril, le hemos mandado carta a la ex ministra de salud hoy día, ¿verdad? La Rosario Turner, le hemos mandado cartas que nos explicara el por qué será esta situación de la salida por sexo, ¿verdad? Obligándonos a nosotras, la población, tanto mujeres trans y hombres trans, a quedarnos encerrados en la casa, ¿verdad? Luego le mandamos una carta a la primera dama también para que nos brindara el apoyo con respecto a esta situación. Al no obtener respuesta, nos fuimos a nivel internacional con Human Rights Watch, ¿verdad? A nivel internacional, que ellos le mandaron una carta directamente al presidente, no obteniendo ningún tipo de respuesta de ninguna de estas cartas que hemos enviado. Nosotras solicitamos realmente al Estado panameño que haga un pronunciamiento fuerte y digan que efectivamente la salida por género o por sexo, exceptuando a la población trans, no nos debe afectar. No nos debe afectar, porque si más bien las compañeras quieren salir los días, deben salir las mujeres trans, deben salir los días de mujeres, porque eso es lo que nos sentimos mujeres, porque es lo que somos, ¿verdad? Igual llegan a los supermercados y se burlan, las echan para atrás, no le permiten el acceso. Hoy recibí dos denuncias con respecto a esta situación, una del machetazo de San Miguelito y la otra denuncia era el extra de Shepo, un extra nuevo, que los seguridades no les permitían el acceso a las compañeras para poder entrar a buscar los alimentos. Entonces, las compañeras están muriendo de hambre. No pueden acceder ni siquiera a buscar sus medicamentos, aquellas que tienen VIH. Estamos en una situación bien crítica. Y el miedo que a mí me da que se levante, cuando se levante esta pandemia, ¿cómo estará el nivel de SIDA en las compañeras? Muchas gracias por tus aportes, Venus. A continuación, veremos la entrevista con Sasha, una mujer trans de Curundó. Mi nombre es Sasha Catrina Madana, tengo 33 años de edad y soy una chica trans. Pues yo soy una chica sexo-servidora y he visto que la pandemia no ha recogido mucho. Y también no ha quitado parte de la economía, porque ya casi que varias chicas trans, pues que sirven en sexo-servidora, ya casi ellas no trabajan, ya no se dedican. Pero no he visto tampoco una ayuda de una asociación de chicas trans, no he visto nada de eso. Antes de la pandemia, pues yo surtía, siempre generaba dinero, pero ahora me mantengo en la casa. Creo que ahora mismito no hay en el gobierno que nadie nos represente, ahora mismito. Porque no he visto la ayuda de ninguna chica trans, de nadie, que me han dicho que el gobierno no han ayudado o no van a ayudar. No he escuchado eso ni he visto, porque tengo bastantes amigas de chicas trans. Como quisiera que me ayudaran a salir adelante, porque hemos estado aquí, casi tres gobiernos que han pasado aquí. Veo que los gobiernos no se interesan por nosotros, por cómo vivimos aquí, pues. Y también con las balaceras que se forman aquí, prácticamente ya el área está caliente y hay muchos niños que pueden morir como la muchacha que murió también aquí en el amanecer. No queremos ya eso. Me siento desprotegida, ahora me siento protegida porque me siento en mi casa, claro. Pero cuando salgo a la calle vestida así, me siento a veces con miedo, porque hay tanta gente mala que no sabe en qué momento te pueden tirar algo, te puedan hacer algo, y más en la noche. He estado así en la noche en las discotecas y un día de esto estaba con mis amigas, estábamos parqueando, pues, y veo que pasa la chiva parrandera. De la chiva parrandera nos tiraron agua, licor, botella, por solo estar en parada, en la parada, bestia de chicas así. No creo porque fue la molestia para ellos, tan rabia, tan tratarnos así, pues. No entiendo. Y también a veces los policías nos agreden. No sé por qué nos agreden por vernos así como vestidas así, chicas trans. Pues les da rabia, no sé. No entiendo. He pasado tanto, tanta rabia con los guardias que a veces, pues, nos involucran a nosotros, que somos maleantes, que somos groseros, y no es así a veces, a veces no es así, a veces por su forma de ser, que ellos vienen con su trepamiento así agresivo. Porque si ellos vienen andes, ande uno, como gente, a hablar, pero ellos vienen a darnos palo, con gas, o lo que tengan. O sea, a veces me da rabia con los guardias. He visto que sí, amigas que me dicen que las coimean. Y no veo por eso, porque ellos tienen un salario mínimo ellos, pero no sé por qué a veces nos quitan lo que nos hacemos en la calle. Entonces, pienso que ellos deben estar cuidando a la gente que de verdad quiere su cuidado, como nosotros, porque a veces nos agreden los maleantes. Entonces, como hemos sido a veces víctimas de robo también, y hemos ido allá a la ley con ellos, entonces ellos se nos burlan. Porque si somos gente igual que ellos. Necesito que nos apoyen a mi comunidad trans, más, le den más fortaleza para seguir adelante y triunfar como persona, porque somos personas también. Mi nombre es Sasha Catrina, soy de Curundú, soy visible. Y esa fue la entrevista con Sasha Catrina. Ahora, Jocelyn tendrá la oportunidad de responder nuevamente la diferencia y los riesgos de salir al supermercado en base a género, siendo una mujer trans. Jocelyn. Bueno, en mi propia experiencia te puedo contar de que es una incertidumbre como una aventura cada vez que tú vas a salir a la calle, siendo una mujer trans porque uno no sabe con qué se va a esperar en la puerta del supermercado. Si salen en el día de la mujer trans, te quieren echar para atrás porque no, que tú eres masculino, tienes que salir al día de la mujer. De hecho, a mí me pasó, iniciando lo de la pandemia, yo quería salir al día de la mujer porque nadie me estudia mujer. Pero cuando yo iba tranquila caminando por el parque, los policías llegaron y se me quedaron en la delincuente que me llevaron. Así que yo ahora salgo el día de los hombres. Ya no me han vuelto a llevar ni nada, pero cuando voy al super, las muchachas o las seguridades en la puerta dicen que no, que me pueden entrar, que yo tengo que sacar documentos para que ellos entiendan que mi sexo es masculino, mi género. Bueno, a pesar de que mi imagen y mi identidad sea otra. Yo creo que por eso era la ventaja cuando Berenice nos estaba dando la factibilidad de hacer el cambio de las pedulas porque yo creo que así si hubiésemos podido circular el día de las mujeres porque ya hubiese sido un poco de mujer, no, de todo. Pero en estos entonces yo me había descuidado y no les he echado la atención y pues nunca pude hacer. Vamos a reiniciar nuevo con esto, no te preocupes, Jocelyn, ya vamos a empezar. Jocelyn y Venus, hay dos preguntas muy importantes que están haciendo aquí. Dice, ¿dónde uno puede poner una denuncia contra discriminación si eres una persona trans? Dicen que en la defensoría, pero me han comentado que no es funcional. Ok, sí, la denuncia la pueden poner directamente en la Asociación Panameña de Personas Trans. Estamos ubicada directamente en Aplafa, en San Miguelito. Ahí tenemos una plataforma de denuncia que se llama CEDOTAL, Centro de Documentación de Población Trans de Centroamérica y el Caribe. Entonces se pone la denuncia ahí y lamentablemente tiene que ser canalizada por medio de la Defensoría del Pueblo. Mucha gente habla efectivamente que la Defensoría del Pueblo no tiene injerencia. No tiene injerencia, pero puede hacer recomendaciones a diferentes instancias del Estado. Hace las recomendaciones y ya cuando hace las recomendaciones, recibimos una retroalimentación, podemos hacer la denuncia incluso a nivel internacional. ¿Es posible tener un documento que proteja a las personas trans? ¿Un documento de qué índole? Si tu cédula es lo que te hace transitar por la República de Panamá. Después cuando tú tengas una cédula, tú puedes salir libremente. No hay problema de ninguna clase. Ojo, la cédula de identidad personal no es transferible. Solo se muestra. Tú no la tienes que dar a nadie. Solo se muestra. ¿Por qué nos ha pasado dentro de la organización que las compañeras han puesto la denuncia que llegan los policías, te llevan detenidas y en el cuartel le piden la cédula a todo el mundo y luego la cédula se pierde o la pierden o la rompen y hacen lo que le da la gana con la cédula? ¿Verdad? Pero la cédula solo se muestra. La cédula no se puede quitar. Pero quiero que sepas que da el caso que cuando ellos te tiran la cédula y tú se la muestran y no se la quieres entregar, entonces ya ellos dicen que uno se está poniendo ruda y ya te quieren echar la cimiento porque ellos te quieren quedársela. Yo les he dicho, yo no te voy a dar la cédula, mira. Y no, si no se la doy, si las cagas me pueden hacer. Se amenazan, se ponen terrible. A ellos no les importa. Yo siento que esto de cuestión de acoso y para que las chicas puedan salir tranquilas a la calle, esto va a ser el día que exista una entidad gubernamental dirigida por una chica trans. Como que por de pronto decir que Venus sea defensora del pueblo o que de pronto una chica trans logre ser diputada. ¿Por qué no? ¿Me explico? Ahí es que las cosas pueden que también para nosotras o que alguna diputada que tenga apego con nosotras y nos comprenda, interponga un anteproyecto de ley que nos beneficie, que hable estrictamente de discriminación, maltrato, golpes, todo en cuanto a nosotras. Pero mientras no exista ningún tipo de ley que hable de trans, de derechos, LGBTI, los policías van a hacer lo que quieran en las calles, porque ellos te pueden meter un palacio y ya que te quieran ir a la defensoría y a veces la muchacha que te tiene la defensoría de homofóbica o qué sé yo. Esa es una red muy difícil de cortar para eso, de lograr nuestros derechos y que nosotras podamos ir firmemente y tranquilamente. Bueno, yo en lo personal te puedo decir algo, yo en lo personal te puedo decir algo. Cuando yo he puesto denuncia en la policía, los han votado y los han sancionado. Yo he podido votar cuatro policías, cuatro policías por denuncia, violencia y muchas cosas más. He llegado a las últimas consecuencias. Recuerda que no todas las chicas se conocen o no todas las chicas tienen la afinidad, el apego contigo y hay chicas que van solas, inocentes, de pronto a poner su denuncia porque se han sentido que sus derechos se lo han ultramado, pero al final no le toma la atención necesaria. Yo creo que esta es una ventana a la cual tú puedes aprovechar para avisar a las chicas a que te busquen, a que se comuniquen contigo, para cualquier tipo de orientación y demás. ¿Charlie? La siguiente pregunta es, ¿qué organizaciones podemos apoyar que trabajen directamente con las chicas trans de Curundú? Bueno, realmente APPT trabaja con todas las chicas. Ahorita viendo los videos me he dado cuenta que efectivamente en Curundú existe una gran problemática que hay que accionar. Yo les preguntaba a Jocelyn horas antes, ¿quién era el representante de esa área de Curundú? Porque tenemos que accionar con el representante. El Estado tiene que tomar cartas en el asunto con la situación de la población trans y todos los habitantes del área de Curundú. Para eso él fue elegido, para el apoyo, para que las compañeras no estén pasando situaciones de violencia ni discriminación y mucho menos hambre. Mucho menos hambre. Así que podemos ahorita mismo accionar con el representante del área. Yo me voy a brindar y mandarle una nota directamente al representante del área para que accione junto con la APPT con las chicas del área de Curundú. Yo, eso va a ser mi compromiso hoy día. Muchas gracias, Lenus. Nos han llegado comentarios a la plataforma en el que hay personas que sí han sido agredidas por policías también, incluso sin ser mujeres trans, lo que indica que técnicamente hay como una deficiencia y falta de educación de parte de la Policía Nacional. Incluso yo he sido víctima de violencia policial. Pero nunca he sabido cómo accionar ante una situación como esa. Incluso, a pesar de seguir las indicaciones, se nos coacciona para que parezca que estamos amenazando a las unidades policiales. Los policías son muy machistas. Ellos se sienten que por tener el uniforme tienen derecho a juzgar o a señalar o a, inclusive, a reprender a las personas en la calle. Y los chicos gays son, los femeninos, los que son así delicaditos y ellos son víctimas de la policía. Yo he visto a los partidos que los agreden, que tiran gas, de todo. Simplemente por un andar así caminando, que se echan gas. Muchas veces dicen ofensas, improperios y de todo. De hecho, una vez yo recuerdo que hasta me habían asaltado. Y venía un patrullo y yo me dijo, sí, la policía. Y el patrullo me dijo que esto me pasaba por ser quien yo era. Me dijo una palabra suya, doctor, no la voy a decir así. Que me dijo que esto me pasaba por ser así. Y no me ayudó. Jocelyn y Ben, tenemos las dos últimas preguntas. Dicen, Jocelyn, durante la representación de Cheyo, ¿qué tanto acceso tenían a la justicia? Tiene una pregunta bastante peculiar. ¿Cómo fue Curundú durante el tiempo que Cheyo estuvo como diputado o representante? Creo que era cuando él era presidente de la asamblea que las chicas comentaban como que él mandaba bolsas de comida y cosas así. Pero yo para ese tiempo no estaba tan metida dentro del ámbito social y todo lo demás. Yo todavía no había salido así. Y la última pregunta es, como mujeres trans ya formadas, ¿qué perspectiva tienen sobre otras mujeres trans o qué perspectivas tenían sobre las mujeres trans no binarias o que no habían podido completar su transición? Comencemos con Ben. Yo creo que cuando tú no completas tu transición, yo digo que es por la falta de información o porque nuestro entorno nos obliga a quedarnos como estamos en el momento. Porque la sociedad también tiene mucho que ver. A veces tú no te atreves porque vives en un ambiente totalmente hostil. Por decir algo, la familia. La familia a veces te lleva a que no cumplas tu deseo de ser una mujer trans. Y te quedas en ese, en el medio de que qué hago, ¿verdad? O espero que muera mi papá o espero que muera quien sabe quién, ¿verdad? En el ámbito también religioso, porque a veces la familia también es muy religiosa. Y la familia cuando es muy religiosa también tú te quedas como en ese stand-by y no logras, no llegas a lograr cumplir tus sueños. No logras, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante ser quien uno es. Cumplan sus sueños, cumplan su meta. Si desean ser una mujer trans, lógrenlo. Si quieren tener hijos, tengan los hijos. Si quieren ser lo que quieran ser, hasta diputados. Si quieren ser, siempre y cuando tengan un buen estudio. La preparación es muy importante, pero también yo quiero mencionar que muchas chicas, como tú dices, no se atreven es por tu familia. Yo en mi caso, yo tuve que irme de mi casa, buscar yo mi independencia, pasar mi trabajo, mis pruebas, para yo entonces ya después ser trans. Porque dentro de mi familia creo que yo tampoco me he atrevido con tantos primos y mis tíos y de todo. De hecho, fue difícil cuando ya ellos se enteraron que ya yo había hecho mi transición y todo, pero al final no les queda más que aceptar. No es fácil, de pronto las chicas que van empezando muchas veces no se atreven, pero yo les doy el consejo que si esto es lo que quieren y si se sienten mujeres, no se queden en el clóset y no vivan ocultándose para darle gusto a nadie. Porque al final la felicidad es la que una construye día a día. El problema con eso es la emancipación. ¿Cómo logras una emancipación si no obtienes un trabajo? ¿Verdad? Entonces lo que tienes que hacer es salir a la calle y ejercer el trabajo sexual, que es lo que no se desea. Porque muchas no quieren hacerlo, pero el Estado nos obliga a eso. ¿Por qué el Estado nos obliga? Porque no nos permite la educación, nos privan de la educación, nos privan de un empleo digno, nos privan de una vivienda digna. Entonces el Estado tiene que contribuir al apoyo para con nosotras las compañeras trans. Para eso está el apoyo. Mira, yo escuchaba a la compañera Sasha decir que no hay organización que las ayude. Mire, no hay organización que las ayude con una bolsa de comida. Las organizaciones no estamos para dar bolsa de comida. Eso lo tiene que hacer el Estado panameño. Esa es la obligación del Estado panameño en estos momentos. Brindarle estabilidad, porque si nos están privando de nuestra libertad, entonces denos los alimentos para podernos quedar dentro de nuestros hogares. Por eso es que muchas compañeras prefieren mil veces que les dé COVID-19 a morirse de hambre, como ellas me están diciendo. Hay que tener mucho cuidado, compañeras. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que dirigir nuestra información y lo que queremos al mismo Estado panameño. El Estado panameño está obligado a salvaguardar la seguridad de nosotros. Con respecto a los policías, el Estado panameño. Proteger y servir es el lema de la Policía Nacional. Entonces tenemos que ir a los lugares adecuados a poner la denuncia. Ojo, pero cuando tú pones la denuncia hay que darle seguimiento. Porque se pone la denuncia y no tenemos la cultura de denuncia aquí en Panamá. Ponemos la denuncia y no le damos el seguimiento. O no ponemos la denuncia y nos sentimos culpables que lo que nos pasó es porque es nuestra culpa. Quieren venir a normar la violencia en el país. Y no es justo, compañeras. No es justo. Nadie nos tiene que violentar por ser quienes queremos ser. Me parece excelente. Bueno, ha sido un conversatorio bastante educativo. Hemos podido escuchar las experiencias de diferentes personas trans del sector de Curundú. Jocelyn, quiero agradecerte personalmente por formar parte de este proyecto, ya que tus aportes y tu forma de vivir tu vida son de ejemplo para otras jóvenes que quizá en el momento no se han sentido representadas por ninguna otra persona. Ahora, Venus, ¿algunas palabras? Sí, cómo no. Como yo les explico, está la Asociación Panameña de Personas Trans, está ubicada en Aplafa, en San Miguelito. Ya vamos a empezar a abrir. Estábamos cerrados por lo de la pandemia y yo no quisiera que ninguna compañera le diera COVID, ¿verdad? Pero bueno, ya el Estado nos está obligando ya a abrir y tenemos que empezar a brindarle lo que es condones, lubricantes. Vamos a dar mascarillas, va a haber guantes. Vamos a darles un bloqueador hormonal también que nos han donado. Dentro de este paquete va a haber un poquito de todo. Yo las exhorto a que ya puedan pasar a partir de la otra semana. Vamos a estar miércoles, viernes. Los tres días que abre Aplafa, lunes, miércoles y viernes. Vamos a estar ahí en las oficinas de Aplafa de San Miguelito. Ya vamos a poder estar dándole este acompañamiento a las compañeras y recibiendo todas las denuncias que tengan que hacer al Estado panameño. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, nada, despedirme con unas palabras de agradecimiento para toda su oportunidad nuevamente. Y sí, decirle a las chicas que sigan adelante por sus sueños, luchen por ser quien quieran ser. Y no dejen que nadie aparezca el libro. Muchas gracias. Bueno, ese fue el conversatorio de Curundú Trans en el Festival Visible, junto a Homónimus Carpa de Cine de Curundú. Y queremos agradecer a Mente Pública también por poner la plataforma virtual. Espero que tengan excelente noche. Y cuídense mucho durante la cuarentena. Muchas gracias. 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 Gracias.